Me llamaste más de mil veces diciendo que me amaba Flores pa' tu pelo y en el pecho puñaladas Y si, solo con tus besos calmaras mi sed Bailando bachata hasta el amanecer Mirando tus fotos recordé el ayer Y no sé si piensas en mí o piensas en él Pero niña ven, ¿qué quiero hacer? Todos los prohibidos que nos faltan por saber Y ya desconozco la mirada que refleja en tu rostro Hasta en las estrellas mía lo que hay entre nosotros Yo me muero poco a poco Si ya no te tengo yo que me vuelvo muy loco Mi mente que ya no olvida tu perfume coco Devuélveme mi corazón aunque ya esté roto Y me juzgué la libertad Tú por saberme a dónde estás Y ahora con la condicional Yo no sé lo que es amor, bebé Y espero verte donde siempre alguna vez Tal vez podamos tener críos dos o tres También que esté cuando no haya besos Y la moneda de pago sea tu beso Me llamaste más de mil veces diciendo que me amaba Flores pa' tu pelo y en el pecho puñaladas Y sé, solo con tus besos calmaras mi sed Bailando bachata hasta el amanecer Mirando tus fotos récordes del ayer Y no sé si piensas mío o piensas en él Pero niña, ven, ¿qué quiero hacer? Todos los prohibidos que nos faltan por saber Y ya desconozco la mirada que refleja en tu rostro Hasta las estrellas mías lo que hay entre nosotros Yo me muero poco a poco Si ya no te tengo yo que me vuelvo muy loco Mi mente que ya no olvida tu perfume coco Devuélveme mi corazón aunque ya esté roto